Usted tiene todo el derecho a cambiar su apariencia para subir su autoestima y disfrutar más de la vida. ¿Por qué perder más tiempo? Hoy es el día de tomar esa decisión. Pero no se ponga en manos de cualquiera. No crea en ofertas fabulosas que están lejos de la realidad. Elija un médico de confianza, con un récord impecable de pacientes satisfechos, experiencia, alta tecnología y un personal altamente capacitado. Hablamos del Dr. Carlos Espera. Llame ahora para su consulta gratis. Yo personalmente lo atenderé. Gracias.